Bélgica es el único país de Europa Occidental en el listado de 10 con peores hábitos alimentarios en el mundo. Lucha contra la comida chatarra, pero tiene a las papas fritas como patrimonio nacional. Las papas acompañan las recetas más tradicionales de la culinaria belga y también son servidas como snacks en las calles, por lo general acompañadas de una generosa porción de salsa a base de mayonesa. Es raro encontrar una ciudad belga que no tenga su puesto de papas fritas, las llamadas friterías. En un listado de países donde se come mal, elaborado por investigadores de la Universidad de Cambridge en Reino Unido en 2015, Bélgica está clasificada en el tercer lugar. Solo tiene mejor resultado que Armenia y Hungría, de acuerdo con el estudio publicado en la revista especializada Lancet Global Health, bajo la dirección del doctor Fumiaki Imamura. Pero el problema no reside solo en las papas fritas, símbolo y orgullo nacional que los belgas presumen de haber inventado. Según el Ministerio de Salud, las bebidas azucaradas, dulces, galletas, pan y pasteles responden por el 47% del aporte diario de energía de los niños belgas de entre 3 y 5 años de edad y por el 60% entre los adolescentes de 14 a 17 años. Para cambiar esa realidad, el gobierno lleva dos años discutiendo una posible prohibición para instalar máquinas repartidoras de ese tipo de alimentos en las escuelas, desde guarderías hasta universidades. Los planteles escolares concentran en la actualidad el 14% de todas las máquinas autorizadas en el país. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.